Bienvenidos chicos a un nuevo video y hoy estamos aquí para maxear de nuevo las cuentas y que hay una apertura, vamos a maxear a Gale, vamos a estar en directo y os recomiendo que os paséis por los directos ya que hacemos videos de vez en cuando en directo y aprovecho para saludaros, para que aparezcáis en los videos que me parece una forma muy chula de bueno agradeceros todo ese apoyo así que vamos a ir con la apertura y al final tal vez consigamos alguna cosilla más que solo maxear la cuenta así que muy atentos Bueno chicos vamos a empezar con la apertura y decir que lo que quiero es volver a tener maxeadísima la cuenta así que buscamos la habilidad estelar de Gale y buscamos el maxearlo a él también como estamos en el nivel 30 recogeremos a Gale que no nos lo pueden dar porque ya lo tenemos y una reacción ¿vale? Vamos a empezar con la primera caja por cierto también quiero deciros estoy en directo con muchísima gente con Withead, con Hola Buenas, con Silvia, con Javier Peñafiel, con Trolli el Poli, con Kiko, con The Warrior estamos con muchísima gente y quiero que sepáis que a veces en directos hacemos videos ¿vale? así que están muy atentos Bueno, primera caja para maxear vale, empezamos, empezamos maxeamos aquí ya vale, pues ya hemos maxeado vale, ahora simplemente la habilidad estelar que rápido hemos maxeado ¿no? vale, maxeado habilidad estelar nos tocará ¿no? no quiero gastarme el dinero que luego nos hace falta caja ahí chicos, os saludo enseguida, estamos grabando para que aparezca en el video 64 bueno, esto ahora es cuestión de darle 10 gemazas, oye nice nice caja grande, bien no tengo no tengo brawler para ah, vale, me da ¿qué? me da una caja grande y ya está ¿vale? pues es genial bien, bien, bien vale si recogíamos a Gale os pregunté una vez que qué nos darían ¿vale? vamos a comprobarlo como ya tienes a Gale recibirás otra recompensa ¿una caja grande? ¿una caja grande? pero tío, es que Gale es un pedazo de brawler bueno, vamos a reclamarlo ya lo tenemos no podemos hacer nada vale, nuestro primer emote ahí lo tenemos ya que yo no compré la caja de emotes me parecía que no era necesario vamos a abrir nuestras últimas tres cajitas ahí lo tenemos y bien, 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 bien vale, pues no lo hemos baseado pero no nos ha salido la habilidad estelar pero mañana nos aparecerá aquí la habilidad estelar y la pillaremos ¿vale? o sea, nos va a salir en la tienda porque es lo único que nos falta y siempre nos sale ¿vale? perfecto ahora como nos ha sobrado y ha sido muy rápido y ya la vamos a tener maxeadísima vamos a echarnos unas partidas con los suscriptores que están con nosotros en directo ¿vale? pero primero vamos a saludar un poquito a los que están aquí apoyándolo y dándolo todo Maggi 02 un saludazo Xavi de Daki Rostar Eneko Javier Peñafiel Wittges de Daki de nuevo Matt Alex Izquierdo Jonas Chambi Drews Gaming Juan Bits Panterano que viene de Pantera Masano Kiko Granados Alex Izquierdo Hugo Sánchez Fernando XIV creo que algunos lo han repetido ya Xavi creo que lo han repetido Silvia Pullet Valver Resolution 27 The Spirit hola buenas en ese momento en el que dije Soba tenía una gema más ya no ahora tiene nueve gemas más Germán Rosales y ya está ¿no? todos saludados ¿alguien no? Arturo Murgia Sobadillo me faltan cinco niveles y desbloqueo a Kale bien a los 70 likes baila en la pescadiña vale chicos pues vamos a echar unas partidas con mi brawler maseadísimo y lo vamos a hacer en asedio intentando hacer locuras ¿vale? intentando hacer locuras salúdame a mi no lo leíste Matt un saludazo perdona Christian Saiyan un saludazo todo esto va para vídeo así que vais a aparecer si o si quiero yo que aparezcáis ¿vale? vale vamos vamos venid 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 ya se ha quedado uno aquí no vale pero ahora nos va a defender yo creo porque nos están viendo nos están viendo ahí va está el otro recogiendo cajas mientras está el otro recogiendo cajas no vale hay empate ¿en serio? como hemos hecho ese empate espera vamos a coger esto por si cogen alguna va 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 la estamos liando nos vamos que mal que mal calvo mas calvo eso mas gay que mal vamos a intentar ganar vamos a intentar ganar o no o nos la jugamos nos la jugamos uy uy lagazo y todo lagazo y todo me cago en la leche nada esto no nos deja no nos deja no nos deja hacerlo no nos deja hacerlo me cago en la leche es farda ¿cómo? ¿cuánto hará el sorteo? otra vez lo he leído lo he leído el vídeo ¿cuánto? el vídeo lo hemos hecho en eco un saludito estamos en ello estamos en ello estamos con el vídeo yo me tiraría si la tenemos perdidísima es que siempre hay uno que no se tira siempre hay uno que no se tira tío y mientras vamos reventando al izquierdo campeón f soba f totalmente nadie absolutamente nadie soba y yo ¿por qué no puedo hacer nada bien? ya ve ha salido muy mal ha salido muy mal que mapa es este que mapa es este cargar la ulti cargar la ulti rápido cargar ulti carga ulti carga ulti guapetón pero carga ulti ahí pero deja de cargarla mi también ahí ahí soba ahí un espíritu detrás cúrate 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 en eco vale ya la tenemos bueno ya lo tengo yo esta esta está guapa eh aquí ahí eh 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 relax relax me matáis me matáis me matáis no me he puesto la de curar bien no no vale ya están están matándose la gente os tiro un oso ¿dónde va? ¿dónde va? no que te pega porque hay uno con seis porque hay uno con seis porque hay uno con seis mi oso está babadísimo eh no 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 me quieren matar me quieren matar soy Yoni pero que me bailáis Harry Potter y Knuckles pero no me matéis tampoco una cosa es bailarme otra cosa es reventarme ahí 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 estuvo 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 aquí sigo haciendo los deberes de euskera te protegí hola buena muchas gracias te mato el que me mató es un matón no podéis ser así de matones al día siguiente bueno chicos estamos al día siguiente vale como os dije en tienda nos ha salido con un poquito de suerte o no aquí tenemos la star power de Gale así que ya tendríamos maxeada nuestra cuenta comprando esto ahí la tenemos bien 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 tío tenía muchas ganas de maxear y os dije que saldría 100% y bueno sabéis que se me ha ocurrido como no comprarnos esta skin que está 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 bastante graciosa no es la mejor skin pero tengo las gemas y me parece divertidísimo esa cara con gafas eso tengo que hacerlo yo vámonos ahí la tenemos y como no vamos a probarla y de paso cumplimos alguna misión aquí tenemos a sprout con su skin vamos a poner la skin claro no se me olvide a ver si me la voy a comprar para usarla ahí la tenemos vamos a cumplir una misión con esta pedazo de skin oye barata y graciosa me parece graciosísima venga sprout apunta bien apunta bien ahí auto attack muy bien eso es apuntar se llama apunta te relajas te relajas tronco nos juramos empezamos a pegar aquí como loco vamos vámonos y ese tío que es lo que tú quieres que es lo que tú quieres por ahí no pasarás por ahí no pasarás primo ese tío ese tío ha desaparecido literalmente vamos a ver vamos a ver tío pero si es que se me ha acercado por cierto skin muy guapa iba a decir skinaza es el super skin del compañero mirad el mío es super gracioso tío es super gracioso este skin míralo míralo con sus brazos otakus vamos a echarle ahí una pared toma ahora te quedas ahí encerrado vale no por aquí ahí sí ahí sí te he dado estoy haciendo sonido muy extraño ya por favor sí esa pared es la mejor pared que he tirado en mi vida por favor tengo que cumplir mi misión mi misión es ganar una partida en balón brawl y otra con sprout no no amigo bien 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 vámonos vámonos a ver bischuchu como te llames vámonos la marco la marco la marco por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí que bien que bien que bien ahí la tenéis la tenéis free gol free vamos métela métela por dios gol gol oh yeah vale vale estaba todo calculado lo he hecho acaso he hecho no sé ni lo que estoy haciendo no sé a que estoy jugando esto que es un brawl le está eso que es un nuevo juego apenas lleva 200 no seré el mejor portero de mi me voy por aquí no 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 me voy no me voy te mato te mato muerto y le ponemos una pared aquí en a mi bueno esta partida random totalmente con la nueva skin y misiones no misiones con chiquitas bien 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 bueno pues chicos ahora toca ahorrar para ahora toca ahorrar para el próximo brawler que ya sabemos que nanny se filtró involuntariamente y ya lo último que haría sería probar el nuevo gadget que me hace me hace ilusión ver el stun este es el del stun la super de gale ahora turde me encanta así que gale vamos a echar una partidita contigo donde vamos a ver las misiones y gana 6 partidas de supervivencia en solo vale pues lo vamos a probar en solo a ver que tal ese gadget vale y a ver que tal este gale nivel 10 maxeado veamos bien bien un buen lagazo siempre acompañar un buen vídeo vale el centro está on fire hay cajas ahí como para aburrir mira yo te la abro amiga para que no me mates que haces que haces que haces loco pero no tú me hagas ah vale tienes que estamparlo contra la pared vale pues santos son mías quieto 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 te estoy diciendo vale quiero tunear a alguien mira 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 truco truco parece que me voy pero no voy a por ti pa pa baby pa uy stun 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 a alguien por favor no no quieras saltar en mi en mi saltador truco 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 uff vale no sirvi para nada stun no he conseguido stunear a nadie pero que haces truco vale 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 venga va va seriedad seriedad ante todo mira ya te has muerto eh 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 relax eh relax mira mira vamos a hacer la técnica del gadget lo mató lo mató ahora si stun ahí lo tiene hemos tuneado uno con uno tío con uno me revienta pero hemos conseguido stunear a alguien así que ya estoy contento bueno chicos espero que os haya gustado me parece graciosísima la skin de sprout es muy graciosa me parece bestial el gadget de gale esto de tunear lo hemos usado en solo southdown pero creo que puede ser una bestia de ulti en otros modos si queréis que lo probemos una manita arriba un compartir tal vez eh compartamos estaría de puta madre que lo compartáis y bueno nos vemos en un próximo vídeo o directo chao chao chau 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 ¡Gracias!